Música Bueno, los proyectos que he visto me han parecido muy interesantes, sobre todo muy refrescantes, porque hay muchas ideas que las escuchas y dices, pero bueno, esto puede ser una empresa, pues a lo mejor sí, y seguro que entre todas las que hemos premiado hoy, hay un alto porcentaje que van a ser muy exitosas. Yo lo que les diría es que no obsejen en su empeño, que van a tener dificultades, pero que eso da igual, que la vida es muy larga, si fracasas en esto ya empezarás otra cosa nueva, que todos los que a su alrededor les digan que están locos, pues es bueno, si la gente dice que está loco es porque estás haciendo algo diferente y algo importante, y que adelante, que no hay que parar, no hay que parar. Bueno, como hemos podido comprobar antes en la sesión, quizá la Universidad Politécnica de Madrid presente la mayor concentración de talento tecnológico de toda la comunidad y posiblemente de España. Quizá el complemento que necesitan los emprendedores es formación en temas de gestión y desde los programas de administración de empresas que tenemos en la Escuela de Ingenieros Industriales, creemos firmemente en el proyecto, creemos que podemos contribuir y además consideramos que es la salida natural de todos aquellos que quieren desarrollar su carrera profesional, tanto como emprendedores, como incluso intraemprendedores que puedan aportar su proyecto, idea de negocio para otras organizaciones. Bueno, ahora mismo, pues a finales del año 2012, en el mundo, la energía solar fotovoltaica va a representar como 200.000 millones de euros, el 75% del cual en Europa. Hay como 10 millones de sistemas fotovoltaicos residenciales instalados en Europa, en tejados de casas. Lo que ocurre ahora es que algunos instaladores han instalado más de 10.000 sistemas, y eso representa un gran problema para el mantenimiento de las instalaciones. Imagínate tener que subirte al tejado de cada instalación para detectar un fallo y ver qué posibilidades tienes para reparar, para solucionar el fallo. Por eso se han implementado soluciones de monitorización. El problema es que las empresas que saben mucho de monitorización, saben mucho de datos, pero poco energía solar. Y nosotros entramos en eso, en analizar los datos que empresas de monitorización tienen, pero no saben hacer que hablen los datos, no saben hacer que se puedan detectar fallos de las instalaciones. Y ya tenemos tres clientes conseguidos, que son líderes en su mercado, y estamos analizando como datos de 25.000 instalaciones fotovoltaicas. Primero, que lo hemos pasado muy bien, y yo creo que eso es importante, según nos hemos aprendido mucho, y hemos partido de una idea muy básica, y hemos llegado a lo que sería un plan de negocio de verdad, en una idea que se puede comercializar, y yo creo que al final eso es lo más importante. Eso y pasarlo bien. La verdad es que me ha gustado mucho, y sobre todo me ha gustado una cosa especial, que veo cada año mejorar, y es que veo que van del mercado al producto y no al revés. Estoy viendo proyectos, además de las últimas tendencias, de Big Data, de ayudar, de refinar sobre encima de las redes sociales, ayudar al comercio. Es decir, está muy bien, porque significa que está empezando a pasar, que la universidad sabe salir de su entorno, digamos, natural, y está yendo al mercado. O sea, que me parece una gran noticia. Muy bien. Primero les diría que continúen teniendo la pasión por la excelencia que les han enseñado en la Politécnica. Creo que como emprendedor es importantísimo que conserves ese tipo de espíritu. No es privativo de la universidad, ni es privativo del hecho de ser ingeniero. Lo segundo que les sugeriría es que se acuerden de que ahora mismo es muy importante ser sostenible y tener modelos de desarrollo que no dependan tanto de encontrar grandes fuentes de financiación, sino que estén diseñados para ser sostenibles en el propio diseño del modelo. Y lo tercero que les diría es que no tengan miedo. Que vayan a por ello y que con lo que he visto aquí, desde luego, tienen muchísimo con lo que llevarse el gato al agua. El sistema trata de un sistema de gestión integrado que es soportado por una plataforma informática, una plataforma tecnológica, que lo que ofrece son soluciones óptimas para la mejora energética, confort, mantenimiento preventivo, con la utilización de la edificación existente. La verdad es que el valor ha sido muy integral y he aprendido muchísimo. He abierto muchas ventanitas y he cambiado completamente el enfoque. Para mí es un terreno nuevo la de emprender, porque siempre he sido una sala de agua, pero realmente he aprendido muchísimo en torno al plan de negocio, fundamentalmente, y a cómo dirigirme a futuros empresarios. Nos hemos dado cuenta de que a lo largo del día una persona puede utilizar una gran cantidad de dispositivos, como por ejemplo una de su casa, un portátil, un móvil, un tablet o un ordenador de oficina o de trabajo. Pero hay un problema, es que en cada dispositivo hay unas aplicaciones, unos datos, que siempre andamos instalando, sincronizando, copiando y enviando cosas entre ellos, viendo muchas veces las cosas duplicadas o con problemas de compatibilidad. Vusil rompe las barreras entre los dispositivos, creando un sistema operativo online. Gracias a esto tienes tu ordenador al completo en Internet, en la nube. No solo tus datos, sino todas tus aplicaciones y tu configuración. Eso hace que desde cualquier dispositivo tengas acceso a tu ordenador al completo. Pues vayas donde vayas, tendrás tu ordenador contigo. Aparte de las enumerables charlas que han sido increíbles para nosotros, que nos han enseñado un montón de cosas, hemos aprendido una barbaridad. Además, ActuOPM ha hecho que se nos cambie el chip. Y hemos visto ese lado empresarial que nos ha hecho dar ese salto hacia este mundo de la emprendeduría. Y ha hecho que vayamos a más charlas, aparte de ActuOPM, que hemos empezado a movernos por inversores o gente de este mundillo que no conocíamos, y nos hemos dado cuenta que es un ciclo bastante cerrado, y que todo el mundo conoce a todo el mundo y empezamos a conocerles a todos. Y eso es la verdad que ActuOPM nos ha ayudado muchísimo en todo esto. ¿Sabes qué nos parece algo clave para fomentar la inquietud dentro de las universidades de montar algo? Porque aunque mucha gente tiene las ideas, el potencial de hacerlo, quizá no se le ocurre. Y gracias a programas como el vuestro, estáis haciendo saltar esa chispa para que la gente dé el paso y monte una empresa, cree valor, cree riqueza. Nuestro objetivo es crecer como empresa, mientras seguimos ofreciendo las mejores condiciones de trabajo a nuestra gente, y lanzar pequeños proyectos, pequeñas iniciativas, con posibilidades de futuro, o por lo menos que nos ilusionen o creamos que contribuyen para algo. El proyecto es una empresa de seguridad, de biometría. SEC2BIO lo que hace, lo que ofrece, es resolver problemas de pago, problemas de pago ya sea de pequeña cantidad de dinero, ya sea por ejemplo por internet, ya sea de compras, por ejemplo, diferentes tipos de pasarelas, dispositivos, y lo que consigue es que el pago sea seguro en el sentido de que solamente se está pagando aquello que la persona realmente está, digamos, en posesión suya. Es decir, todo el tema de pago, de alguna manera de fraude bancario, pues se eliminaría. Por el tema biométrico, por el tema de seguridad, conseguimos que el dinero tenga, de alguna forma, un sello personal de la persona. Es decir, ese sello personal, ese sello biométrico de seguridad, hace que esa posesión monetaria realmente sea de esa persona y no sea de terceros. Lo que más valoramos realmente es poner, digamos, la ayuda que supone. Nosotros como ingenieros realmente desconocemos un montón de la capacidad, digamos, de emprendeduría, la capacidad de formación de empresa, la capacidad de mercado, la capacidad de marketing, la capacidad, digamos, de inversión. Y es algo que realmente es la gran pata que nos haría falta para nosotros, para lanzarnos como empresa, y es lo que ahora hacemos, sí. El proyecto se llama Devil Link, es una plataforma online que une a todos los agentes que intervenen en el proceso de la construcción a través de un catálogo de obras construidas. Sería como un catálogo de películas con todos los créditos, pero de un edificio y todas las empresas y todos los profesionales que han intervenido. Esto le sirve, por ejemplo, al arquitecto que va a un edificio, le interesa mucho la fachada, para saber quién la ha hecho, dirigirnos ese edificio, para las empresas entre sí, mantener ese contacto que no existe actualmente en el mundo de la construcción. Yo creo que las clases, porque la verdad que nosotras somos las dos estudiantes de arquitectura y nos han dado una educación muy técnica, muy orientada a la profesión, pero en absoluto relacionada con el mundo empresarial, con lo cual es un campo que nosotros teníamos muy poco explorado. Y luego las tutorías, hemos tenido la suerte de contar con un tutor personal, Miguel Germán, que nos ha ayudado mucho a desarrollar el proyecto a lo largo de todas las fases de Arco UPM. Busaifly lleva la gramada del smartphone. Nosotros lo que hacemos es democratizar la elección musical de un establecimiento. Entonces, nuestros usuarios pueden elegir las canciones, entre todos se votan, tal que la elección es entre todos los usuarios de la aplicación. Estamos ya en pruebas, ayer salió la aplicación, nos la podéis bajar para Android y para Apple. Y nada, próximos pasos. Hoy mismo nos vamos ahora a probarla a uno de los bares. Aquí un año esperamos empezar en Europa a través de Londres, que es la capital europea de la música, nos interesa mucho ir allí. Y recomendamos a todos los alumnos de la Polipécnica y Doctorandos, que se presentan al COPM, que realmente les va a ayudar a crecer, tanto en la empresa como profesionalmente, porque realmente hay aquí mucho profesional y el equipo tira mucho del proyecto. Yo creo que los proyectos que hemos visto en esta edición, respecto de las ediciones anteriores, cada vez están más consolidados todos los elementos propios que tienen que reunir los proyectos de emprendimiento para que tengan éxito, según la experiencia nuestra en este sector, pues cada vez se van cuidando más el tema del equipo multidisciplinar, el tema de cubrir un hueco en el mercado, todo este tipo de elementos. Yo creo que cada vez los equipos que se presentan lo cubren de una manera más avanzada. La verdad es que yo lo llego viendo desde hace, creo, 3-4 años y cada vez me da la sensación que son mejores, más profundos cada uno y muy variados, que es lo que también me ha gustado mucho. Ha habido épocas en las que ha habido mucho más de Internet o mucho más de software y tal, y este año incluso el que haya ganado, que no sea de ese área, que es realmente el mío, pero me ha gustado mucho. La verdad es que veo cada vez más intención en los proyectos y además cada vez mejor pensados. Eso es de alabar. Bueno, yo creo que ya David del Val los ha comentado todos, pero creo que uno muy importante es que sean perseverantes, sobre todo en esta época que es una época en la que se van a encontrar que hay poco dinero, que hay pocos clientes, tienes que seguir y seguir con tu idea y no echarte para atrás. Una vez que la has lanzado, a muerte a la idea, a resolver los problemas y ser perseverantes, aparte de todo lo que ha comentado ya David del Val, es eso. La empresa se llama Atelier de Arquitectura de Papel, es una empresa que se dedica al diseño y fabricación de mobiliario y de objetos de papel reciclado. Es un proyecto que llevamos trabajando en él alrededor de unos dos años y que poco a poco empieza a hacerse realidad. Es un proyecto innovador, es una cosa que apenas acaba de abrir este camino en España y es un proyecto ecológico. Estamos aprovechando los residuos de la industria papelera para convertirlos en algo nuevo y desarrollar un nuevo material. Nos ha servido para ponerlo en marcha. Hemos aprendido muchísimo. Si no hubiese sido por actuar UPM, todavía seguiría siendo una idea. El proyecto consiste en la producción de un... mediante un procedimiento patentado de un producto natural a partir de los hongos que tiene multitud de aplicaciones. Se produce a gran escala, a escala industrial, en cultivo puro, sin contaminantes y tiene aplicaciones en farmacología para la obtención de antibióticos y principios activos, antitumorales, etc. Para las empresas de obtención de quitosano y de quitina que tiene aplicación para la producción de piel artificial para grandes quemados, en cosmética, para la protección de semillas, para la depuración de aguas, para la floculación de metales pesados, para micorrizar plantas, para la producción de trufa, para la producción de biomateriales, a la larga, tienen numerosas aplicaciones. Yo era muy reacia al principio a iniciar una andadura como esta, pero realmente gracias a ellos nos hemos dado cuenta que necesitamos saber y no sabíamos de marketing, de finanzas, de cómo vender un producto. Realmente nos han enseñado cómo hacer un plan de negocio que es algo súper ajeno a nuestra formación y realmente les debemos, estamos a otro nivel gracias a haber pasado por Actua UPM. Nosotros, Smart Health es una empresa que apuesta por el uso de las TIC para la provisión de soluciones inteligentes para el cuidado y la prevención de la diabetes, tanto enfocado a adultos como a jóvenes y a través también de la promoción de estilos de vida saludables. Yo creo que lo que más valoramos es la experiencia, el poder enfocar en lo que estamos acostumbrados como investigadores a tratar el problema, pues gracias a la competición tienes que enfocarlo de otra manera, ver otros aspectos que quizás en la investigación no se están mirando y coger mucha experiencia de cómo enfocarlo al mercado y información muy valiosa para poder mejorar todos nuestros desarrollos. Nuestro proyecto es Endormina Garvel, es una plataforma web y móvil que intenta mejorar a los usuarios todos los servicios implicados en, desde que decide ir a un restaurante, cuando llega allí el poder pedir con el móvil, poder pagar a través del móvil y recibir servicios de valor añadidos referentes a los servicios de la restauración. En primer lugar, nos ha aportado la posibilidad de saber que nuestro proyecto es viable, nos ha brindado un apoyo para poder mejorar nuestros conocimientos y poder llevar a cabo un plan de negocio que sea fiable y que nos aporte la fiabilidad de poder seguir progresando y haciendo crecer nuestro proyecto. Pues que emprendan y que se animen y que den el salto independiente de los resultados que hayan tenido en la competición porque es muy bonito, es muy divertido y es muy creativo y las posibilidades de que el proyecto salga bien, si están bien preparados y si efectivamente el proceso de formación que han tenido en la competición ha sido bueno, pues les va a ayudar. Entonces que se acerquen mucho al mercado, que aprueben mucho la idea desde el punto de vista de la utilidad comercial, que no se olviden que hay que buscar clientes y eso es lo fundamental. Los proyectos han sido unos proyectos interesantes porque han sido menos tecnológicos o menos basados en productos que otras redes. Son proyectos que basados en tecnología que han tenido que ver más con solucionar alguna cosa o solucionar alguna problemática. Menos basados en productos, menos que tengan que tener necesidades de posibles fabricaciones. Desde el punto de vista me ha parecido interesante la diferencia. No voy a decir que tuvieran un toque social, pero sí que tenían un toque un poco más intangible, que me han parecido un poco diferentes a los de otros redes. Lo que a la IDATA consiste en que con toda la información que se está generando últimamente y cada vez se va a producir más, poder utilizarla para que los negocios sean más competitivos y más eficientes en muchos ámbitos, en marketing o en eficiencia energética o en hacer llamadas a sus clientes para retenerlos de una forma más y que puedan ganar un poco más dinero. Pues sobre todo lo que nos ha aportado ha sido la visión de que esto es una empresa y es un negocio. No son productos, no es tecnología, sino que se trata de buscar lo que el cliente quiere y dárselo y ganar dinero con ello.